Ingresamos al departamento, es un clásico departamento de un dormitorio. La distribución consta de cocina semi-integrada con la opción de desayunador, integrando al living estar. Desde el living estar, nos comunicamos con un balcón. El departamento es contrafrente, con vista, bien iluminado y ventilación. Calefactor instalado. Dormitorio con tamaño estándar de 3x3, placar y sus interiores instalados. Enfrentado al dormitorio, el baño completo y ducha. Muy bien ubicado, ideal para inversionistas y muy cómodo para vivir.